Comienza el puerto y Movistar se coloca al frente, traen a un Juan José Lovato que está portando la camiseta azul, una camiseta azul, por supuesto que la de su uniforme es azul, pero este es un azul diferente, que es la que lo acredita como el segundo hombre en la clasificación general de los puntos, porque el verdadero dueño de esa camisa es Nacer Boani, pero en la segunda clasificación de los puntos está Juan José Lovato, Juan José Lovato, y por eso trae un azul diferente en el equipo del Movistar. No lo veo ahí al frente, ese azul no está ahí al frente, es un azul un poco más claro, este es un azul profundo, oscuro, para la gente de Movistar, que entre otras cosas, mi querido Jairo, vaya a nuestro saludo, hacemos aquí un paréntesis con la venia de nuestros televidentes, para en nombre de señal Colombia Deportes enviarle un apretón de mano a la familia Movistar, porque están de luto en estos juegos, en estos campeonatos nacionales que se están realizando en Tumba. Lamentablemente un italiano, Franco Gini, asistente del equipo, ha fallecido el día anterior en la ciudad de Tunca, Gini, un hombre experimentado en el ciclismo, tenía un equipo en Italia, la Cuaizapone, que sirvió muchas veces de logística al ciclismo colombiano, pero que infortunadamente falleció. Gini le dio la mano al ciclismo colombiano en varias oportunidades, y ahora se vino aquí a Colombia, está justamente Franco Gini, un hombre de 56 años, y que lamentablemente falleció en la capital del departamento de Boyacá, en plenos campeonatos nacionales de ruta. Estuvo el lunes aquí en la presentación del equipo Movistar en Bogotá, luego se trasladó allí a Paipa, a Tunca, donde fue presentado, donde se realizó el congresillo técnico, se sintió mal, fue trasladado allí a un centro asistencial, cuando pasaban por Tunca, se empeoró, ingresaron a una de las clínicas de Tunca, y un infarto definitivamente, pues hombre, acabó con la vida de Franco Gini. A esta hora se hacen los actos, el protocolo necesario para trasladar su cuerpo al territorio italiano, y darle cristiana sepultura, y paz, y mucha paz en la tumba de Franco Gini, y un abrazo a toda la gente, a la familia del ciclismo y de Movistar. 23 kilómetros, a línea de meta, estamos en Saleres, el puerto que comienza, señoras y señores, de segunda categoría, y nosotros que esperamos, las fotos que ustedes nos envíen, arroba senaldeport, aquí ya está, ya está aquí, Adrián Valencia, que ya nos envía su foto, que dice ahí, con mucho calor, desde Fusagasugá, que alcanzo ahí a leer desde aquí, también está ahí, ¿quién? Álvarez, ¿quién es ahí? Andrés Álvarez, también desde Yarumal, Antioquia, debe estar haciendo frío en Yarumal, mentiras, ahora está haciendo calor por todas partes, ahí tiene su televisión, y al fondo la bicicleta, ¿no? Por si acaso, y síganos enviando sus fotos, desde donde nos ve, con quién nos acompaña, si ya llegó de entrenar, en fin, arroba senaldeportes, numeral ciclismo por señal. Grupo que se va recogiendo de atrás hacia adelante, Movistar pone las condiciones, hay razones, tienen un hombre importante en la clasificación general de segundos, que es Juan José Lobato, con la misma diferencia de Nacer Boani. Con el tiempo de Boani, pero no cae la mejor duda, que es Valverde, el chacho del equipo de Movistar, y qué homenaje sería el del equipo Movistar hoy para Franco Gini, en esta acción, que deja varios corredores damnificados, muchos se han desprendido, y es que la acción de Movistar, justamente, marcando la pauta de la etapa, perjudica a muchos hombres que no tienen la condición para la montaña. David Arroyo, entre otras cosas, de Caja Rural, que ya le está pasando factura allí, se va quedando, va tomando su segundo aire, muchachos también del Burgos, el barbado del Cofidis, también, que se va quedando allí. ¿Será que se va a imponer este año, también, la barba? Porque el año pasado tuvimos muchos barbados en el lote internacional. Claro, recuerda usted, entre ellos, Alexander Christophe, y que este año ha sido un espectacular corredor. Este año, el propio de Gencol, es el que más etapas ha ganado este año. Cuatro etapas lleva Christophe en la temporada, y José Serpa, el corredor que ahora corre por la Liga de Bolívar, y registro la Liga de Bolívar. Pero va a participar con el Orgullo Paisa en la Vuelta a Colombia. Exactamente, está esperando que se autorice, definitivamente, está autorizado ya la continuidad del equipo del Orgullo Paisa, pero solamente falta firmar la documentación, pero todo está listo. Movistar al frente, Movistar trabajando, por intereses claros, un Alejandro Valverde que puede estar en la etapa en el día de hoy. Cuidado con él, ¿no? Un Imanol Erbiti, Rubén Fernández, Lobato, que todavía no lo veo bien ubicado allá, a ver si ubico esa camisa azul de Lobato sobre la parte izquierda de la calzada. No lo veo a Lobato. La camisa roja la trae el de Acer Boani, la azul la está portando Juan José Lobato. Imanol Esteves mantiene la camisa verde de la montaña, y Jeremé Bounés de la Blanca con las metas volantes. Espero que mañana va a partir Damiano Caruso con esa camisa de escalador de la carrera. Aquí va un puerto de montaña de segunda categoría del puerto del Valle, pero nadie le quita de la camiseta a Caruso. Caruso tiene 15 puntos y sus escoltas, que son Filsano y Esteven, tienen 8 puntos, pero ni el uno ni el otro van a puntuar en ese puerto. No creo que a la menor duda que van a ser Movistar, al igual que el Sky, los que en este momento llevan el accionar de la competencia de la etapa, y en una tercera línea de competencia del equipo de Stinko. Sí, señor. Donde está justamente el polaco Rafael Matka. Tiene Sky allí, estaba mirando la clasificación general, y en los primeros 10, bueno, tiene a Ben Swift, que es la carta fuerte en el cuarto lugar. Mikael Nieve haciendo su trabajo, ahí estaba el verde, y ahí está Dani, Dani Navarro, al ladito, y los muchachos del Team Koff de verde, Mangovic, y azul controlando Movistar. Aquí el que quiera ganar la etapa tendrá que moverse, atención que hay movimiento por parte de Movistar. Empiezan a mover la carrera, reacciona Cofidis, reacciona también Sky, reacciona enseguida el equipo del Trek, no quieren darle oportunidad, nadie quiere permitirle nada a nadie. Pero está claro, la lucha es Sky, al igual que Movistar, que comienzan a lanzar sus primeros hachazos, sus primeras flechas, pero saben que los hombres básicos están aquí en este grupo, con Nieve, Pobles, en el equipo del Sky, con Alejandro Valverde en el conjunto de Movistar. Ahora ataque al Cofidis. Ataque al Cofidis, exactamente, a ver que lo he dicho, tienen que mover la carrera, porque hay 15 kilómetros en línea de meta, en descenso, hay unas pequeñas puntillas, unos pequeños descansos, cuando ataque al Cofidis, este es el equipo del líder. A ver quién se nos vino aquí, se nos vino el 121, se nos vino Dani Navarro, este es un hombre perfumado, este es un hombre para tener en cuenta, incluso Dani Navarro está en el ramillete de favoritos para la Vuelta a Andalucía. Y Navarro no es cualquier pintado en la pared, ya ha sido protagonista de Vuelta a España en bicicleta. Alguna defección tuvo en una etapa y que no le permitió quedar bien ubicado como él quisiese, pero por sus condiciones, un hombre que lleva 10 años en el sistema profesional del pedalismo, este español es sin duda alguna con muy buena condición para la montaña, y un hombre que puede figurar perfectamente. Con un minuto largo que pase por el puerto de montaña, podría soñar con la etapa y con el liderato de la carrera. Puede ser, pero no le van a dar esa largura, Jairo, mire, ya esto se estiró otra vez, aquí es donde van a sacudir fuertemente, se están mirando los de Movistar y el Sky, empezaron a mirarse los del Trek, Loto Jumbo con Kilderman, que también lo tienen allí, mirándose, nadie reacciona, ahora sí, a ver, un hombre Lion, creo que es el que está saliendo, el que quiere atacar, quiere venir en pos de Dani Navarro, hombre que no le pueden dar mucha confianza, le da confiancita y se la toma. Claro, pero bien, el lucho como se digregó el grupo, ya son muy pocas unidades, las que están quedando, Navarro por delante, y un grupo de no menos de 10 corredores, los que están intentando llegarle a Dani Navarro, 10 años en el sistema profesional, y el hombre que marca la pauta de la etapa, 21 kilómetros, pero al final vamos a estar a 6 kilómetros del puerto de montaña. Claro, a 15 de línea de meta, aprovecha aquí esta batea, si me permiten el término, es un descencito, un descenso, una batea, y ahí toma un segundo aire, vuelven y se acomodan, toma su giro sobre la derecha, y peligroso Dani Navarro, hay un hombre que ha saltado en procura de Dani Navarro, no reaccionan todavía los favoritos, aguanta el líder, aguanta Nacer Boani, que no es un terreno que le favorece, ni más faltaba, pero que está tratando de sostenerse y de por lo menos llegar a la cima de este puerto de montaña de segunda categoría. Con esos segundos que se ha tomado Navarro en la jornada, es el líder transitorio, no solamente de la etapa, sino el líder de la clasificación general individual, el corredor español. Este chico tiene estampa de corredor, porque usted ha visto periodistas que van, pero no tiene la estampa como la que tiene en este momento Dani Navarro, el puntero de la jornada a 20 kilómetros del final. No solamente hay que serlo, también hay que parecerlo, Jairo. Recuerda que si no está cerca de un televisor, pues también nos puede seguir vía streaming en www.senaldeportes.tv. Ahí nos puedes seguir, ahí nos puedes acompañar. Este dorsal número 91, esto cambió totalmente, Dani Navarro al frente. Inmediatamente se puso Igor Antón del Dimension Data, que es otro hombre que va bien en el ascenso. Este Igor Antón del Dimension Data Cubeca, que es un hombre que domina muy bien este terreno. Claro, corredor vasco y de muy buena condición para la montaña. Se ha ganado de etapa justamente en la Vuelta a España en bicicleta. A ver que el grupo se reduce a unas 30 unidades aproximadamente. Y vamos a buscar la camisa del líder del corredor Boany, el pedalista francés que ganó ayer y se encumbró en esa camiseta. Sí, no hay más de 30 unidades ya. Está Navarro, Antón y el grupo principal. Giro con precaución. La seca esa quebrada ahí abajo también. Sí. 19 kilómetros, 200 metros a línea de meta. Vuelve otra vez a empinarse ahora. Estamos ascendiendo al puerto de montaña del Valle de segunda categoría. Su cima quedará en 15 kilómetros, terreno árido. Miren ustedes, Agresta, esta montaña a la que están arañando en este parque natural de Sierra Nevada, por donde está transitando en este momento la tercera etapa en el Ecuador. Dani Navarro, Dani Navarro García. Este hombre tiene 32 años, 10 años como profesional. Es líder transitorio de la carrera. 55 hombres, recuerden, 55 ciclistas con el mismo tiempo de Nacer Boany. Sí, entre esos Dani Navarro. Y Navarro en este momento, por la diferencia que está tomando en carretera, es el líder de la Vuelta a Andalucía. No se desespera el Tinkoff, que sabe que tiene a Rafael Matkan y tampoco el grupo del Sky. Kirillenka, Kirillenka. Sale la marcación del Cofidis. A ver, Kirillenka que se mueve inmediatamente a su rueda. Hombre del Cofidis. Nadie quiere dar aquí ninguna oportunidad. Cualquier pedalazo no puede ser al azar. Inmediatamente se acomoda también allí Luis Ángel Maté. A ver qué pasa Nacer Boany. Boany, saben que es un hombre que va muy bien al sprint, pero Nacer Boany no es el hombre para ganar esta carrera. No, 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 no. Habla de la clasificación general. Correcto, para ganar etapas perfectamente y en remate colectivo, como aconteció el día anterior. Pero el hombre del Cofidis para jugar por la carrera en el que está adelante. En Dani Navarro. Sí, porque se estará preguntando algún aficionado, pero ¿cómo así? Boany es del Cofidis, es el líder de la carrera y aquí lo está atacando un propio compañero de él. No, es que este es el hombre clave para ganar esta Ruta del Sol. Navarro es súper favorito al lado de Valverde, después el de Bacarderen por el título de la competencia. Y Navarro está haciendo aquí su nombre. De Rafael Maca. De Maca. Y del mismo Waterpods. Situación que mañana estaremos resolviendo con la Contorla individual, ya que harán las cartas. Jugada definitivamente para el ascenso de 21 kilómetros. La Contorla y aquí medio minuto tiene Navarro. La chismosa indica que 30 segundos la diferencia. Buena renta. Buena renta. Buena renta. Y mire esta ondulación que se va armando. Baja el 4%, baja el 3%, vuelve y sube al 12, sube al 11. Es rompe piernas este ascenso al Alto del Valle de segunda categoría. Rompe piernas. El que lo cojan por ahí era una pequeña crisis que no se haya alimentado bien. Chao. Esto se redujo, Jairo. Usted bien lo reseñó. Aquí no hay más de 50 pedalistas, 45 pedalistas en este grupo. En las primeras rampas se reventaron el pulmón, encabezados por David Arroyo. Y que usted, contar la bicicleta, dividir por dos y al cubo cuatro y encontrarán cuántos ciclistas en total hay en este momento. Ahí los tiene. ¿Quién viene cerrando? El hombre del Jaiyan viene cerrando allí. Omen, Sam Omen del Jaiyan, Al Pacino. Pero hay una cosa, ¿no? El grupo no se ha organizado para una persecución hacia Navarro. Le están dando la argonita a Dani Navarro. Ni el Sky, ni Movistar, ni tampoco el equipo del Stinkoff intentan hacerlo. Ustedes lo vieron. Lleva el dorsal número 87, Darwin Atapuma. En este repaso rápido que entregaba la moto a Darwin Atapuma. Miren el paralelo que hacemos. Entre el lado izquierdo, cabeza de carrera para Dani Navarro. Kirillenka es el que está comandando ahora el pelotón por parte del Sky. Pero no es paso de persecución. Fíjense que la diferencia se aumenta. Va subiendo mucho mejor el corredor español que el grupo que persigue llevado por Kirillenka. Así ves que ya creció la diferencia. Ahí está la embarcación. Y se ve notoriamente en el pealazo del corredor Dani Navarro y en el palazo de Kirillenka. Va la diferencia creciendo entre 35 y 36 segundos. No olvides que toda la información de nuestros escarabajos y las carreras en las que están compitiendo por el mundo las puedes encontrar en www.senaldeportes.tv Recuerde www.senaldeportes.tv Sus fotos, sus imágenes, háganosla llegar, arroba senaldeportes. Con el numeral ciclismo por señal, ciclismo por señal, arroba senaldeportes, ciclismo por señal. Le provoca ahí a don Jairo una aceituna, una aceituna con un buen vinillo. ¿Que está muy temprano? No. Ahí no dice a qué horas usted puede disfrutar una buena aceituna. Pero después de la etapa sí que es muy bien. ¿Cómo no? O sea, estamos de 17 kilómetros del final a 2 kilómetros de la montaña. Lo cual indica que estamos a unos 25 minutos aproximadamente para saber quién es el nuevo líder de la competencia. El Kofi de marca, marca Kirillenka. Pero el paso es que el Yenka no es realmente para perseguir. Además el Movistar, vean, el Movistar se ha colocado en una cuarta línea de carrera sin mucho apuro. Y luego está el equipo del Tingo. Tal vez están esperando que venga la etapa con torno individual. Y eso sí, el próximo domingo que termina con Puerto Montaña en primera categoría. Ahí está Igor Antón, que ya lo ha vuelto a arropar otra vez el lote. Trabajando ahora los muchachos del Data, del Team Dimensión Data Cubeca, que son los de blanco y negro. Atención que aquí quiere partir Fraile, Omar Fraile. Quiere partir Omar Fraile, el que está saliendo sobre la parte izquierda. Se levanta sobre la máquina. Omar Fraile, Dimensión Data Cubeca. Ya va en procura de Dani Moreno. Corte en ganancia. Se sienta sobre la máquina. No voltea a mirar siquiera hacia atrás. Nadie lo persigue. No reacciona Kirillenka. Vino hizo una muy buena cobertura. El equipo del Dimensión Data, el lance lo tiró primero Igor Antón y luego le mandaron el zarpazo final. Aquí con este señor que está rodando, Omar Fraile, que sube bien, que es campeón de puertos de montaña. Claro, recordemos que el año pasado en los puertos de tercera y de segunda categoría consiguió los puntos necesarios para al final encumbrarse como titular de escaladores. Aquí le cae muy bien este puerto de segunda categoría y Fraile tiene una buena condición. Desciende bien y le va bien en el terreno llano. Un pelado todavía de 25 añitos. Fraile, campeón de los puertos de montaña, está 23 segundos de capturar al corredor Dani Navarro. Se sacudió en Fraile. Sí, señor. Atacó en el momento oportuno y puede capturar a Dani Navarro. Falta kilómetro y medio para que termine el puerto de montaña. La ventana del Twitter ya nos presenta Anderson Vélez, que se reporta también aquí en la sintonía a través de Señal Colombia Deportes y a través de arroba Senal Deporte. Gracias por su sintonía, que permanentemente nos están reportando. Ahí está el paralelo. A la izquierda, Navarro. A la derecha, Fraile. Omar Fraile, pegado de la parte superior. Levanta la mirada, busca la cima de la montaña. Hay buena rotación, moviendo un batiaje importante. Sin embargo, se regula el derrojo que es Dani Moreno. Le sentado en la máquina, observen ustedes la rotación. Tanto de Dani Moreno como la de Fraile, que mira hacia atrás, ubica, toma una medida más o menos calculando la diferencia cuando ahora el que se coloca aquí al Moscón, Jenny Moscón del Team Sky, trabajando y cuidando allí. A su rueda, nada más y nada menos que a Luis Ángel Mate, pendiente de lo que pueda suceder. No ayuda, no presta Mateo un centímetro. No da un pedalazo, claro. Tiene a su líder arriba, al frente de la carrera, dando un golpe de mano importante. Si la diferencia, cuando pasemos por Puerto Montaña, el corredor Navarro ya está muy cerca. Y Fraile, que sube mejor que Navarro, lo va a capturar. Le va a llegar, le va a llegar. Y puede pasar de largo. Sí, señor. Puede pasar de largo. Este Fraile, sin la diferencia, Lucho y televidente de señal Colombia Deportes, está rondando los 45 segundos. Creo que la etapa la tendremos con estos dos hombres arriba. Sobre todo que pueden descender bien. Además, es un buen biotipo el que tiene Omar Fraile. A ver qué. A la derecha, al ciclista. Dando las instrucciones ahí al piloto de la motocicleta. Mire usted la rotación que viene haciendo Dani Navarro, que ya sabe que está sintiendo pasos de animal grande. Está sintiendo pasos de animal grande. Dani cae sobre la izquierda, pegadito a la línea blanca que le sirve de guía de conductor. Ahora para Fraile. Toma allí esa ilusión. Vuelve a levantar la cabeza. Cae sobre la izquierda ahora Dani Navarro. Y ya lo tiene como punto de referencia. Se levanta Dani, pero lo tiene Fraile, que le sirve definitivamente como punto de lanza. Y que viene por él. Sí. Creo que le va a alcanzar a Navarro para ser el galar de los puertos de los puntos. Todos los seis de este puerto de montaña de segunda categoría. El corredor Dani Navarro, que en la clasificación general individual está muy bien ubicado. Y por eso su gran favoritismo. Al igual que Fraile, por la disputa no solamente de la etapa, sino por la clasificación general individual. Estos dos corredores no partieron de cuenta. Partieron a luchar por la etapa y por la general. No, como debe ser. O sea, cuando uno toma la decisión de partir es porque se va. Siente que está bien. Mire cómo se levanta sobre la máquina ahora. Fraile. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ocho kilómetros? Dice allí. Están marcando. Pero quedan 15 kilómetros a línea de meta. 15 kilómetros a línea de meta. Se van a venir con todo, señoras y señores. Creo que el puerto de montaña sin problema para el señor Dani Navarro. Súmele este puerto de montaña de segunda categoría a Dani Navarro. Sin embargo, el lote vuelve otra vez con 19 segundos nada más. La diferencia entre Fraile y Dani Navarro. El lote un poco más atrás. Pero la diferencia no es mucha. La diferencia no es mucha. Aquí esta pista nos permite perfectamente observar cómo se va estirando de nuevo el lote. Insiste Dani Navarro. Este es señal Colombia Deportes. Llevándoles a ustedes imágenes de la tercera etapa. Nos vamos rumbo a Padul. 157 kilómetros y una puntilla de 700 metros. Un líder que se ha sostenido, Nasser Boani, del Cofidis. Y que aquí tiene a su capo, a su patrón, a su jefe. Lanzando un voraz ataque y detrás de él, Oscar Freire. Y lo que pasa es que Boani, si bien ese grupo se va a quedar ahí. Disculpe, me dije Fraile. No, este es Fraile. Sí, Omar. Omar Fraile. El otro es Oscar Freire. Oscar Freire, que fue tres veces campeón del mundo. Ya retirado de la actividad. Asesor a algunos equipos de ciclismo. Pero aquí está Fraile. Ese chico, decíamos, campeón de montaña el año pasado de la vuelta. Son 14 segundos, solamente la diferencia. Muy chiquitica entre el puntero y el segundo. Y va a pasar por el puerto de montaña, que gana Navarro con la segunda posición del correo Fraile. Seguramente. A ver quién trabaja de nuevo. Al frente ahora el equipo del Sky, que se mantiene allí. No le quieren dar ventajas absolutamente a nadie. También el equipo de Dimensión Data, que estaba haciendo su trabajo, flotando sobre ese sector. Giant, que entró en la conversación. Y el Direct Energy, que por momentos aparecen para tirar un pulmón a Silvén Chabanel. Hay aceleración en el lote. Señal Colombia Deportes. Llevándoles a ustedes estas imágenes en vivo y en directo. Vamos para Padul. Padul. Allí usted se va a encontrar al mamut de Padul. ¿Quién es su historia, Padul? Encontraron en el año 1982 los restos del mamut en una de sus turberas. Uno de sus colmillos todavía está allí, en una de las casas museo de Padul. Rutas históricas y prehistóricas. Un sitio de turismo por excelencia. Allí usted puede ir a la Casa Castillo del Conde de Padul. La Fuente de los Cinco Caños y su Lavadero. Y para que usted pida los cinco deseos, Jairo, que todavía le falta por cumplir. Sí, señor, he cumplido tres. Me faltan dos. Así pues que los vamos a pedir ahora, apenas lo pasemos por Padul, a 12 kilómetros y 600 metros para el final de la etapa. Padul no es muy visitado en el ciclín. Se visita en la Vuelta a Andalucía, pero en Vuelta a España no es muy visitado este sitio. Padul, pero en Vuelta a Andalucía sí. Recordemos que esta carrera se realizó justamente allí, en esa provincia española. Navarro que se mantiene al frente. A ver que se hace una contrarrena individual aquí. Lanzado completamente por una contrarrena individual, Dani Navarro. Pero atrás también viene este León dormido, mire. Lanzado este León dormido. De uno en punta. Con precaución, una vía en buen estado, no cabe la menor duda. Buscando de nuevo a Padul, que es donde va a terminar la etapa en el día de hoy. El que trabaja es el Sky, llevando a Swift, llevando allí precisamente a su hombre mejor ubicado en la clasificación general, que es Ben Swift, en el cuarto lugar. Basil Kirillenka, Nicolás Roch, Paltz, Nieve, los que trabajan, Nex, los que trabajan. Y el lote estirado, totalmente estirado. Estas 50 unidades aproximadamente que van rodando allí. Cuando volvemos a ver a Dani Navarro en acción. Negociando ahí estas pequeñas curvas y esta inclinación leve. Haciendo una contrarreloj, usted ya lo ha dicho. Los últimos tres kilómetros totalmente planos, más bien con tendencia al descenso en el último kilómetro a línea de meta. Decíamos que si el corredor o corredor pasaran por la cima del valle, con una diferencia un tanto arriba de 45 segundos, podría soñar con la etapa. Pero la diferencia realmente fue muy pequeñita, por debajo de los 25 segundos, la que tomó el pedalista Dani Navarro. Y aparentemente el grupo, con esta diferencia de 20 segundos, se les puede venir encima, tanto a Fraile como a Navarro. Porque es que 20 segundos no garantizan absolutamente nada. Y Fraile ya está mirando para atrás. Y el grupo lo va a arropar al corredor, que sin embargo lo intentó. Hizo alguna acción en beneficio de él y de su equipo. Pero no le va a alcanzar a Fraile ni tampoco a Navarro. No lo tienen ahí a 150 metros, no lo tienen nada más. Mire, se puso el overall, Kiriyenka dio la orden y enseguida el Sky se enfiló. Se enfiló el Sky. Se redujo mucho este grupo. Dani Navarro al premio. Ha cumplido, entonces, la cosa es un maravilloso lugar en Vuelta a Alemania, en el 2008, en la cuarta posición. Que quizás, y luego quinto en la Dauphiné al Iberé, en el 2013. Y quinto en la Vuelta a Cataluña, son quizás los hechos más destacados de Navarro, pero es muy luchador. Es un hombre interesante, también la gran descarga de Estado, pero no ha logrado. Y está, se metió en el Top 20 de la Vuelta a España del año 2014. Recordemos que tuvo un pequeño incidente de Navarro, si no hubiera podido quedar un tanto más arriba de este hombre que vemos en pantalla. De señal Colombia Deportes, a 10 kilómetros de final. Estamos a menos de 15 minutos para que se acabe la etapa. Sí, señor, ya en las goteras de Padul no hay nada que hacer. Vamos a ver qué pasa. De atrás vienen estos 50 hombres, 45 hombres que vienen con todo enfilados. Anóteles, pues, el puerto de montaña, en el puerto del Valle, segunda categoría, a Dani Navarro. El segundo lugar para Omar Fraile y el tercer lugar para Luis Ángel Maté, también del Cofidis. Así quedó el puerto de montaña del Valle, de segunda categoría, que sacudió, sí, el palo de Guayaba. Sacó a un gran número de pedalistas, la mitad del lote, de este nutrido lote de 153 que quedan todavía en carrera. Y que tienen a un Dani Navarro al frente, intentando guapiar y hacer una contrarreloj individual para llegar a la meta a Padul, que ya hicieron, entre otras cosas, su primer paso por ahí. En la montaña, entonces, queda Damano Caruso a recibir la camisa como tal. Tiene 15 puntos. Sergiere Firzano, 8 puntos. Y Manuel Esteves con 8 puntos. Silvio Gotan y Navarro, que ganó el puerto de segunda categoría, va a quedar con 6 puntos. Es mejor que lo espere. Hagan una dupla los dos. Sí. Hagan la dupla, ¿sí o no? Hagan la dupla y relevense. Pero es que a Fraile no le ha dado para alcanzarlo. También viene como con lo justo. Entonces viene guapiando, ¿no? Viene guapiando. Y aquí están los muchachos del TREC, de atrás hacia adelante recogiendo este grupo. Pusimos la camisa de Juaní. Está Juaní aquí, pues, vuelve a ser candidato allá hacia la etapa. Camisa roja de líder, el francés. Este es Bob Molema. Hombre, para tener en cuenta ese número 31. Yo no he podido ubicar a Boani en este grupo de 50. Ahí no está. Aunque el uniforme de él es camisa roja o totalmente rojo, pero esa camisa roja que es un poco más encendida, la de líder, que la traen a ser Boani, aquí ni lo hemos podido ubicar. Y creo que el camarógrafo de la moto tampoco lo ha podido encontrar. Nueve kilómetros, a línea de meta. Y entonces, a ver, ¿cuáles bolsistas vienen aquí? Si viene el corredor Lobato, del equipo Movistar, que es un buen matador. Y si viene Fellini, que remata muy bien. Si viene el corredor Benati, que remata muy bien. Aunque yo creo que algunos de ellos han sufrido en ese puerto de montaña porque se subió muy rápido ese puerto. Fraile Navarro. Ahora sí, ahora sí, le hizo caso el señor Navarro y miró para atrás y dijo, bueno, ahora pues, venga pues, a ver si es verdad que Sembrando nace. Ahí lo tienen ustedes, a ocho kilómetros. Y Fraile, no, pero el lote está en sí. Para guapiar, lo van a intentar. Ahí TJ Van Garderen, mírenle usted, ahí sí lo tiene. Este sí es peligroso, que es favorito, está en el ramillete de los cinco, los cinco aces que tienen allí. Ahí tienen ustedes, busquemos a Darwin Atapuma, que tiene el número 87, 83, 82, el 84. Ahí, BMC tiene un gran número de ciclistas en este lote de punta. Lo propio el Sky, yo creo que entre el Sky y el BMC son los que más tienen. Veo solamente tres del Tinkoff. ¿Estará Daniel Iberati? Y, quién sabe, si no lo descolgaron ahí en ese ascenso. Padul, abajo. Lobato con dificultades en la máquina. Uy, se quedó Lobato con pinchazo, no pudo entrar finalmente Juanjo Lobato, que es segundo en la clasificación general. O sea que aparentemente no estaría el primero, ni tampoco el segundo. En la clasificación general individual. Así fue que esto podría subir un cambio realmente importante. Y los dos primeros luchan. Se defienden como gato panza arriba a Fraile y el corredor Navarro por llegar a conquistar la historia y escribir la historia de esta etapa. Si está Sweet, el corredor del equipo del Sky, sería de los favoritos para ganar. Sweet que lleva la blusa número 7, corredor del equipo del Sky. Hay un Raymond Crader, que es tercero en la clasificación general, que es del Rompot, calladito, calladito. Se ha mantenido ahí, ¿oyó? Un Crader. Se ha mantenido ahí, calladito, calladito. Y no ha aparecido mucho. Ha llegado en los remates, ha estado y está, aparece como en la tercera posición. Si no aparecen esos bolsistas que hemos señalado que cumplieron su labor en la primera y segunda etapa, no cae la menor duda, que el duelo lo podríamos dividir entre Phil y Gilbert, el corredor del equipo del BMC y Alejandro Valverde, el corredor del equipo del Movistar. Si no están los clásicos velocistas, los que dominaron las dos primeras jornadas. Pero estos dos chicos se han impulsado y han tomado un segundo aire a ver Fraile y Navarro por la posibilidad de la etapa. Gilbert está en ese grupo. Gilbert está en el grupo. Ojo con Gilbert, que está en ese grupo. Valverde también está en ese grupo. En ese grupo estoy tratando de buscar a Barbero del Caja Rural, pero no lo veo. Y un hombre de camisa roja del Loto Soudal, que es Van der Sande, que remata muy bien. Así que a ver que hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar aquí, señoras y señores. En esta fiesta, cuando estamos a escasos seis kilómetros, nada más. Casa Grande, Casa Grande. Uno de los atractivos que tiene Padul, señoras y señores. Casa Grande, la vamos viendo y dejando a un costado allí. Y estamos en Padul, cinco kilómetros, ochocientos metros. Señoras y señores, se nos va terminando la etapa. Ahí está Alejandro Valverde, que tiene intenciones. Acuérdese que ayer entró a embalar y se enojó porque su compañero de equipo no le siguió la rueda, el propio Juanjo Lovato, y lo dejó mal ubicado. Envíanos tu foto viendo la transmisión a nuestra cuenta de Twitter, arroba Senaldeportes con el hashtag numeralciclismoporseñal. Veramos tu foto. ¿Con quién nos ves? Aquí ya Jairo se está respirando grueso al paso por Marchena, porque ahí estaba en suite. Entonces, de los melodistas, suite está en este grupo. El corredor del equipo del Sky, que remata muy bien. Ayer, si Valverde lo levanta el pie en el acelerador, impulsando a Lovato, Valverde se mete por la disputa de la etapa. Sí, claro. Le hubiera hecho un poquitín de hueco al corredor francés Nasser Boany, pero él prefirió y estaba levantando el embalaje para el corredor Juan José Lovato, que al final no le ha respondido. A ver que si viene suite, entonces, en este grupo, cuatro kilómetros, setecientos metros para el final, la diferencia ya está por debajo de los quince segundos. Sí, a ver qué va a pasar. Ya aquí, señoras y señores, cada uno está pensando en su ubicación, en cómo acomodarse, cómo van a lanzar el ataque. Mejor dicho, la carrera está abierta a cambio, se va a presentar definitivamente en la clasificación general, porque no está Boany, que es el líder, no está Juan Jolovato, que es el segundo en la clasificación general, está Swift, que la noticia es que es el cuarto en la clasificación general y de momento podría ser el líder de no aparecer Kreder, Raymond Kreder, el holandés del Ron Pot, que es la piedra en el zapato que tiene Swift en este grupo de los cuarenta, cuarenta y cinco pedalistas. Cuatro kilómetros, cien metros, ahí viene el foto. Ah, sí, señor, ahí está el grupo principal. Y la situación de carrera, entonces, nos toca jugar con los velocistas. Y viene Swift, candidato Gilbert, al igual que Alejandro Valverde. Quiero que no está, es Boany. Boany, el corredor francés, que Boany no sube mucho. Boany, ese hombre que es bien de puerto de tercera categoría y este que era segunda categoría del Valle, tenía una gran exigencia. Así pues que ya descolgado, Boany. Descolgado está, no está en este grupo, el corredor Nacer, Boany, perdiendo su camiseta de líder general. Aquí están los del Dimension Data. Atrás, cerrando este lote, Dimension Data. A ver, cuidado que también estoy buscando allí un hombre del Caja Rural. Estoy buscando a Carlitos Barbero, que remata bien. Bien, esa camisa verde la que estoy intentando ubicar, la que está de penúltima, ahí sobre la parte derecha. Mírenla allá, allá. En la parte derecha, ahí, esa camisa del Caja Rural, que está al lado del hombre Dimension Data. Vamos tratando de ubicar allí que Carlitos Barbero es un hombre que remata bien del Caja Rural. Vamos a ver a quién traen ellos ahí en este grupo, porque también se la están jugando. El Caja Rural también se la están jugando. Carlitos Barbero es el dorsal número 103. Recuerde que ya David Arroyo, su líder, se quedó, Sergio Pardilla. Viene allí, entre tanto, insisten, Dani Navarro y Fraile. Están insistiendo, jugando este giro ya sobre la izquierda, cuando vamos a entrar sobre los últimos 3.000 metros. Ese Barbero se parece a Rojas, ¿no? Están ahí en la jugada de ganar etapas. Sí. Y al final de pronto consiguen una victoria, pero no han podido capitalizar grandes gestas, pero siempre están metidos en el marcador de las llegadas masivas. Se va a acabar la fuga. Van a capturarlo ya en la parte final, ¿no? Sí. Navarro. Se van a ahogar en la orilla. Se van a ahogar en la orilla. Sí, señor. Aquí hay una puntillita, Fraile. Mira hacia atrás, hay desespero, hay mucho nerviosismo. Vuelve otra vez. Omar a acelerar. Detrás Dani Navarro intentando cortar un poquito el aire, pero se lo vino encima. Padula arriba. Aprieta todo el mundo los dientes aquí. Hay mucho nervio. Ahí está Valverde. Ahí está Gilbert. Ahí está Pulse. Ahí está Swift. La inquietud es si está Benati. La inquietud es si está Fellini, si está Van der Sande, si está Barbero, si está el Baragli. Esas hombres importantes que están en la conversación de esta carrera. No está Boani ni está Juanjo Lovato. Atención que ya aparece también allí el Tinkoff. Aparece el Tinkoff. Aparece el Tinkoff. Rafael Masca puede estar ahí. Y el Tinkoff tiene a Daniel y Benati, que fue el primer líder. La inquietud es. Manuel Iboaro hizo el trabajo en el día de hoy. Aquí entrarán a Román Kreuziger, que sube bien. A Masca, que sube bien y que están pegados allí. En fin, esa es la inquietud. Y tiene un italiano que lo hace muy bien. Hablamos de Oscar Gatto. Si Gatto se metió ahí, podría entrar en la conversación por la disputa de la etapa. Es un grupo muy reducido. No hay más de 25 corredores ahora sí. Mi querido Luchito, en el remate capturó a los dos punteros. Y a ver que venga aquí el que venga. Uy, uy. Bandazo ahí. Bandazo ahí del Tinkoff. Bandazo del Tinkoff. Ahí están tomando ya Dani Navarro. Ya los absorbió el lote. Tomando los últimos giros. Van a entrar sobre los últimos mil metros, señoras y señores. Cuidado. En el corazón de Padul. Se mueve Tinkoff. Sky al frente. Moviendo la carrera también el Sky. Cuidado allí con Pulse. Water Pulse. Kirillenka que viene en este lote. Es una pequeña puntilla. Liquidados allí. Se está levantando el Sky. Viene por dónde. Están atacando los del Treg. Están atacando los del Tinkoff. Se viene Tinkoff. Se mueve. Está saliendo Kreuziger. Se mueve también Kirillenka. Cuidado que Valverde entra sobre la parte izquierda. Se está viniendo. Este es más que me parece. A ver quién viene. Quién viene. Arriba, arriba. Tinkoff. Tinkoff. Tinkoff que liquida la carrera. Les hizo la papeleta. Cuatro los que menos unidades traían en el lote. Y han liquidado la carrera. El equipo del Tinkoff. Impresionante remate. Puede ser Trusov que entró fuerte el gigantón. Extraoficialmente. El Tinkoff con Nikolai. Trusov que vino allí el gigantón. Puede ser el ruso. El que vino a liquidar. Atrás entraba Kruziger. Masca que levantaba el puño también para celebrar. En un remate extraordinario. Les hicieron la papeleta en esos últimos 50 metros. Etapa para el Tinkoff. Lo intentó Valverde por la zona derecha. Lo intentaba igualmente Gilbert. Pero al final de cosas es el corredor del equipo del Tinkoff. Que se lleva la segunda victoria. Luego la conseguida por Danieli Benati. A ver que puede ser también Oscar Gatto. Del cual habíamos anunciado. Gatto se lleva la victoria. El italiano Gatto se lleva la victoria. Del cual habíamos hablado. Se venía ahí Gatto. Era candidato para ganar. Y gana Gatto. El corredor italiano consigue la etapa. La etapa victoria entonces para el equipo del Saxo. Bonita acción. Intentó Valverde. Intentó el Sky. Pero Gatto al final de cosas por el centro de la pista. Logra dominar fenomenalmente. Oiga y levantó los brazos antes de pasar por las reyes de Tinkoff. Con una máquina de ventaja. Oscar Gatto. Qué buen remate. Qué buen remate. En esa puntillita mire. No alcanzó el hombre del Sky. Que finalmente hace allí la segunda o tercera posición. El del loto que venía ahí. Van der Sande. Entra ahí como para cuarto o quinto lugar. El CCC. 23 kilómetros. A línea de meta. Estamos en Saleres. El puerto que comienza. Señoras y señores. De segunda categoría. Y nosotros que esperamos. Las fotos que ustedes nos envíen. Arroba Senaldeport. Aquí ya está. Ya está aquí. Adrián Valencia que ya nos envía su foto. Que dice ahí con mucho calor. Desde Fusagasugá. Que alcanzó ahí a leer desde aquí. También está ahí. Álvarez. ¿Quién dice ahí? Andrés Álvarez. También desde Yarumal, Antioquia. Debe estar haciendo frío en Yarumal. Mentira. Ahora está haciendo calor por todas partes. Ahí tiene su televisión. Y al fondo la bicicleta, ¿no? Por si acaso. Y síganos enviando sus fotos. Desde donde nos ve. Con quien nos acompaña. Si ya llegó de entrenar. En fin. Arroba Senaldeportes. Numeral ciclismo por señal. Grupo que se va recogiendo de atrás hacia adelante. Movistar pone las condiciones. Hay razones. Tienen un hombre importante en la clasificación general. De segundo. Que es Juan José Lobato. Con la misma diferencia de Nacer Boani. Con el mismo tiempo de Boani. Pero no cae la mejor duda. Que es Valverde. El chacho del equipo de Movistar. Y qué homenaje sería el del equipo Movistar. Hoy para Franco Gini. En esta acción. Que deja varios correos danificados. Muchos se han desprendido. Y es que la acción de Movistar. Justamente. Marcando la pauta de la etapa. Perjudica a muchos hombres. Que no tienen la condición para la montaña. David Arroyo. Entre otras cosas. De Caja Rural. Que ya le está pasando factura allí. Se va quedando. Va tomando su segundo aire. Muchachos también del Burgos. El barbado del Cofidis. También que se va quedando allí. ¿Será que se va a imponer este año también la barba? Porque el año pasado tuvimos muchos barbados en el lote internacional. Claro. Recuerda usted entre ellos a Alexander Christophe. Christophe. Y que este año ha sido un espectacular corredor. Este año. El propio de Gencol. Es el que más etapas ha ganado este año. Cuatro etapas lleva Christophe. Cuaizapone. Que sirvió muchas veces de logística. Al ciclismo colombiano. Pero que infortunadamente falleció. Geni le dio la mano al ciclismo colombiano. En varias oportunidades. Y ahora se vino aquí a Colombia. Está justamente Franco Geni. Un hombre de 56 años. Y que lamentablemente falleció. En la capital del departamento de Boyacá. En plenos campeonatos nacionales de ruta. Estuvo el lunes aquí en la presentación del equipo Movistar en Bogotá. Luego se trasladó allí a Paipa. A Tunja donde fue presentado. Cuando se realizó el congresillo técnico. Se sintió mal. Fue trasladado allí a un centro asistencial. Cuando pasaban por Tunja. Se empeoró. Ingresaron a una de las clínicas de Tunja. Y un infarto definitivamente. Pues hombre acabó con la vida de Franco Geni. A esta hora se hacen los actos. El protocolo necesario para trasladar su cuerpo a territorio italiano. Y darle cristiana sepultura y paz. Y mucha paz en la tumba de Franco Geni. Y un abrazo a toda la gente. A la familia del ciclismo y de Movistar. En la temporada. Y José Serpa. El corredor que ahora corre por la Liga de Bolívar. Y registro la Liga de Bolívar. Pero va a participar con el orgullo paisa en la Vuelta a Colombia. Exactamente. Está esperando que se autorice. Definitivamente está autorizado ya. La continuidad del equipo del orgullo paisa. Pero solamente falta firmar la documentación. Pero todo está listo. Movistar al frente. Movistar trabajando. Por intereses claros. Un Alejandro Valverde que puede estar en la etapa en el día de hoy. Cuidado con él. Un Imanol Erbiti, Rubén Fernández, Lobato. Que todavía no lo veo bien ubicado allá. A ver si ubico esa camisa azul de Lobato. Sobre la parte izquierda de la calzada. No lo veo. A Lobato la camisa roja la trae el acervoani. La azul la está portando Juan José. Lobato y Manol Esteves mantienen la camisa verde de la montaña. Y Jeremie Bounes de la Blanca con las metas volantes. Pero que mañana va a partir Damiano Caruso. Con esa camisa de escalador de la carrera. Aquí va un puerto de montaña de segunda categoría del puerto del Valle. Pero nadie le... Comienza el puerto. Y Movistar se coloca al frente. Traen a un Juan José Lobato. Que está portando la camiseta azul. Una camiseta azul. Por supuesto que la de su uniforme es azul. Pero este es un azul diferente. Que es la que lo acredita como el segundo hombre en la clasificación general de los puntos. Porque el verdadero dueño de esa camisa es Nacer Boani. Pero en la segunda clasificación de los puntos está Juan José Lobato. Juan José Lobato. Y por eso trae un azul diferente en el equipo del Movistar. No lo veo ahí al frente. Ese azul no está ahí al frente. Es un azul un poco más claro. Este es un azul profundo, oscuro para la gente de Movistar. Que entre otras cosas, mi querido Jairo, vaya a nuestro saludo. Hacemos aquí un paréntesis con la venia de nuestros televidentes. Para en nombre de señal Colombia Deportes enviarle un apretón de mano a la familia Movistar. Porque están de luto en estos juegos, en estos campeonatos nacionales que se están realizando en Tunca. Lamentablemente un italiano, Franco Gini, asistente del equipo. Ha fallecido el día anterior en la ciudad de Tunca. Gini, un hombre experimentado en el ciclismo. Tenía un equipo en Italia.